...sobrevuelo realizado por una aeronave no tripulada, que alcanzó los 3.000 metros de altura para tener una vista cercana al cráter del volcán Villarrica. El cielo libre de nubes permitió apreciar el proceso de desgasificación que tiene la cumbre del macizo. Plasmado en una intensa fumarola proveniente de un lago de lava activo, el geofísico Cristian Farías describe la situación acá. El volcán está siendo también constantemente monitoreado en terreno por parte de los expertos de Cernayomín. Desde el aire, por medio de vuelos en helicópteros, han logrado establecer un lago de lava de mayor magnitud. Y hace algunos días...